¿Cómo explicar la magia que tiene tu forma de enamorar? La magia tan bella y me simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar, no. Déjate luchar, ¿qué razón para qué me ames? Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te digo. Suave, como la brisa de verano, suave, como transportas al placer. Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque no pueda evitar, mil cosas me harán pensar, que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita, y nuestros cuerpos no quieren parar, no. Déjate dejar de luchar, ¿qué razón para qué me ames? Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Suave, como la brisa de verano, suave, comenta el porte hasta el placer. Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo y viso y de piel. ¿Cómo estar? No, 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 no. Suave, con una mata tu mirada, suave. No, 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 no. ¡Súbe tono el tiempo! Suave, suave, suave. Seguen. Martín, por favor, perdón por este calvario Suave, es el perfume, es el perfume de Martín Suave Qué honor, qué honor, qué honor Martín, el señor Martín Palermo, el señor Toto Toto Martín, Martín Toto, dos bosteros Y uno del Ajax, como yo Gracias por haber venido No, gracias Llamarme el flete, este largo se lo tiene, yo de verdad Si no tenemos que llevar al canal Hasta la semana que viene, gracias por acompañarnos Toto Martín, esta noche hermosa Esta producción, esta banda, nuestro chef, el gato, Giannis Todos estamos aquí siempre Nos vemos en Star Plus, en la pantalla de ESPN Gracias por acompañarnos Hasta la semana que viene Cómo me mata tu mirada Sve Sube lo perfume de tu piel Sve